Hola familia, hoy les traigo una rutina de lavado, así que ven, acompáñame para que te motives. Lo primero que estaré haciendo es poner agua en esta cubetita que está limpia, pero tiene mancha de pintura de casa, pero sí, está limpia para echar fabuloso, suavitel, disculpen suavitel para que huela rica la ropa. Y pues me puse a limpiar el lavadero porque le caen hojitas de los árboles y pues la ropa blanca así se mancha con esas semillitas. Bueno, en esta ocasión estuve utilizando el jabón Blancanieves, yo utilizo el que sea, no tengo ninguno favorito y pues hoy estaré lavando con este jabón. Yo no tengo ningún jabón favorito, comente cuál es tu jabón favorito, pero la verdad yo voy a una tienda y pues si necesito jabón agarro del que sea y pues Blancanieves, Foca, entre otros. Hace y no recuerdo cuáles más, son los que más se usan aquí. Y pues si miran que no les talló tanto alguna ropa, amigas, es porque pues yo lavo casi todos los días y esta ropa nada más tiene como una puesta así como de un día o menos de mediodía y pues la verdad no está tan sucia y por eso es que no lo talló tanto porque no lo necesita y pues también porque me canso bastante y porque no lo necesita. Bueno, aquí la eché en el fabulo. ¡Ay no! ¡En el suavitel! Y pues continúo lavando acá este chorcito que es mío y pues lo tallo bastante. La verdad funciona muchísimo, muchísimo. Este cepillo se los recomiendo. Si la vas amando, yo sé que este cepillo te ayuda a quitarle la mugre, el cochambre, todo a tu ropa. Eso sí, pues si tienes una ropa delicada, pues no te aconsejo porque se puede romper porque si va talla bastante, bastante fuerte. Familia, y pues después eché la camisa acá al fabuloso. ¡Ay! Otra vez con el fabuloso, el suavitel y la eché a colgar. No la puse ahí junto con el barroco porque pues dije yo capaz si se mancha porque es como un gris claro, cuando se seca queda como un grisito claro. Y pues acá estoy lavando esta camisa roja. La verdad me ha pasado mucho que mancho la ropa. No sé por qué o no sé, pero hay un tipo de tela que yo mancho bastante y por eso pues en esta ocasión también estaré colgando la camisa junto con la otra. Al mismo, o sea, rapidito no la echaré a remojar porque se puede manchar, porque ya me ha pasado. Y pues aquí ando lavando la ropa de mi bebé. La ropa de mi bebé es así la tallo con ganas porque es la que está más sucia. ¡Gracias! ¡Gracias! A la ropa negra no le echaré tanto jabón porque me da miedo de mancharlas. Supuestamente no debe de echarle jabón directo, tienes que disolver jabón en agua o jabón líquido para no manchar la ropa negra, es lo que me comentaron. Y pues la verdad no sé, pero así me dijeron. Así que pues no le he echado tanto jabón. Como ya se llenó la cubetita, estaré colgando la ropa para que se vaya secando. Ahorita hace bastante calor aquí, aunque ya no le va a pegar el sol directo. Pero pues ahorita son como las 2 de la tarde y pues el sol está en su mero punto. Aunque no le pegue aquí por los árboles, pero pues está bastante caliente ahorita. Y pues ya se despertó mi bebé y aquí anda queriendo quitar la ropa. Yo por eso me puse a lavar a esta hora porque era cuando él estaba dormido. Y dije ahorita es hora de aprovechar para que no venga aquí pues a quitarme el tiempo de que se moje, de andarlo correteando para que no agarre esto o aquello. Y pues qué creen, pues sí se mojó y ya al final pues le quité esa ropa. Pues lo dejé porque pues no lo dejaba hacer lo que estaba haciendo. Pues iba a pasar correteándolo y no, y no iba a terminar luego. Y yo estaba bastante cansada porque pues ya había barrido, ya había limpiado la casa. Y pues en sí no es mucha ropa porque como les digo, si no tienes lavadora, yo te aconsejo de que trate de lavar diario o cada tercer día para que la ropa no se junte. Aquí se me tiró casi medio jabón, medio kilo. Pero pues ni modo, no pasa nada, le agarré y lo volví a echar ahí. Y pues ahorita nada más me falta lavar que los pantalones, yo no siempre los pantalones los dejo al final. Siempre. Porque como están tan grandes y mi lavadero está chiquito, pues no batallo mucho porque no están tan sucios. Y pues sí les tallé bastante, pero como es cámara rápida, o sea, video rápido, pues no se ve. Parece que nada más le eché agua y jabón y ya lo saqué, pero sí. Y este fue el resultado final, si te gustó mi video dale like, suscríbete a mi canal. Nos vemos en el siguiente video, se cuidan mucho, bye. Bye.